¿Están listos? Chapa ¿Ya subieron todo Chapa de acá? ¿Las sillas? ¿La hielera? Ok Sí, 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 carnal Salud carnal Saludos ahí para toda la gente, dejarlos, carnal Ahí está mi carnal Pancho, saludando a toda la gente, dejarlos saludotes Chulada Aquí en el día del Padre, no estamos echando una pinche bad light Una bad light No Si Dios quiere, nos miramos por allá a lo mejor A la mesa Para Navidad, ¿verdad? Ahí está allá, al Chubasco, allá al Rancho de la Negra Allá mi cuñado Nayo Para allá, huevo Ya está Al Rigo, allá a los portales Está bien, ojalá y sí, carnal Ojalá ya para diciembre ya tengas la mica y fuga ¿Verdad? Exacto Ojalá ya en diciembre ya está todo y fuga para jalos Ojalá ya está todo y fuga para jalos